No puedo más De perillín y hasta cansado De tu mano, de tu pelo De tu rareza Pero quiero más Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Dijiste que te irías Pero llevas en mi casa Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has colgado tu bandera Traspasado la frontera Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Y ahora soy aquí esperando A que vengan a buscarme Tú no te muevas No me encontrarás No me encontrarán Yo me quedo para siempre Con mi reino y su bandera Ya no hay frontera Me dejaré llevar Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera